Muy buenas a todos, soy Marc Oliveras de Freebox Informática y hoy os voy a enseñar esta consola portátil que me he comprado. Es una consola de, si no me equivoco, 2,9 pulgadas, es una pantalla bastante respetable, por lo menos se puede jugar bastante bien. Y nada, os voy a enseñar el unboxing, voy a enseñaros que trae la caja, voy a deciros que me ha costado y voy a deciros mis primeras impresiones, que es lo que me ha parecido el aparato este. Bueno, ya podéis ver la caja, pues es llamativa, muy enfocada supongo hacia los niños. Bueno y aquí tenemos un poco las especificaciones de la máquina. Una vez adentro, pues a ver que nos encontramos. Bueno, veis que muy suelto, poca protección para la máquina, me la ha llevado a Amazon y venía bien embalado, así que no hay problema. Pero para que veáis que dentro de la caja no lleva ningún tipo de protección. ¿Qué nos encontramos? Pues el típico manual, muy breve, es muy finito, o sea que aquí hay muy poca cosa. Te enseña lo justo, para que sirve cada botón y poco más. Es que es una máquina muy simple, no hay mucho de donde escoger. A ver, esta máquina se puede conectar a un televisor mediante los cables RCA, tanto de vídeo como de audio. Vamos a ver la máquina. Vale, en cuanto al diseño, pues me parece bastante acertado. Está muy bien puesto, te queda muy bien la mano. O sea, es bastante bien para jugar. He estado jugando un ratillo y la verdad es que se juega bien, se puede jugar muy bien. Esto de aquí arriba son botones de mentira, o sea, no hay ninguna acción. Pero para los juegos que encontraremos dentro, pues ya os digo yo que no lo encontraréis a faltar. ¿Qué más? Pues aquí detrás tiene esta mini tapa, donde se esconde la batería. Desconozco el amperaje que tiene la batería, ni los miliamperios. Tampoco he podido evaluar la duración de la batería, porque he estado jugando muy poco rato. Solo he de decir que no hay ningún sitio que indique cuánta batería queda. Y cuando se está cargando, tampoco aparece el típico signo ahí con la batería que está cargando, ni nada. O sea, no tenemos ninguna referencia de cómo está la batería. Lo único que hace es que cuando lo conectamos a la corriente, se enciende este LED de color rojo, indicando, supongo que sí, que está cogiendo carga. Vamos a ver qué más hay en la caja. Bueno, en la caja nos viene este cable. Es el cable que os decía. El cable va de este jack, que lo enchufamos aquí arriba. Y después esto va al televisor. Esto es el RCA, este es el de vídeo y este es el de audio. Como podéis ver, es mono. No será un sonido estéreo, pero bueno, es que los juegos que vienen, ya os digo que no va a ser mucha la diferencia. ¿Qué más encontramos? Pues tenemos el cable de alimentación. Nos viene sin transformador. Es un simple cable USB con esta boca que es especial para la máquina. No es un cable micro USB ni mini USB. O sea, no es un cargador estándar. Tenemos que mirar de conservarlo. Y esto sí que lo enchufamos al cargador del móvil. Yo lo he estado cargando con el cargador del móvil y ha ido bien. Decir que la máquina ya me venía cargada porque la ha encendido y podía estar jugando. Aunque desconozco, como no hay ningún nivel, pues desconozco si tenía mucha batería o poca. Bueno, vamos a dejar esto aparte. Y vamos a encenderla para que lo veáis un poco. Aquí tiene el botón de encendido. Es instantáneo, o sea, se enciende de seguida. No hay que esperar nada. Aquí tenemos el controlador del volumen. Aquí tenemos el joystick de la dirección. Los cuatro botones. Tenemos el botón de Start. Tenemos el botón este de en medio que es Select. Y este que es Reset. Con este volvemos hacia atrás. Ya lo vais a ver ahora. Bueno, lo vamos a poner en marcha. Veis que es instantáneo. O sea, tiene un sonido el menú. Bueno, esto estaba al máximo ahora. Es el sonido que tiene. Se oye bastante bien, la verdad. Se oye bastante muy bien. Y estos son los juegos que tenemos. Voy a pasar uno por uno para enseñaros todos los juegos. Vale, aquí tenemos muchos Marios. Mario. Este Sonic de aquí lo he estado probando y yo no me recuerdo de haber jugado a este Sonic. O sea, no sé si es falso o es que es un Sonic de Master System que yo no lo he llegado a probar. Vale, Aladdin, que tampoco es el Aladdin de Mega Drive, sino que es otro tipo de Aladdin. Tekken 3, que ya lo digo yo que no es el Tekken de PSX. Vale, no os hagáis ilusiones. Y nada. Angry Beard. Este no lo he probado. Habría que ver... Vamos a probarlo. A ver si se parecen algo al de Android. 3 Star. Vamos a ponerle musiquilla. Pues bueno, no tiene nada que ver. Es un juego de plataformas. O sea, que no tiene nada que ver con el Angry Beards en el que teníamos que disparar pájaros para derribar. Es más que nada otro juego de plataformas. La mayoría de juegos que hay son así. Son juegos de plataformas. Hay juegos de fútbol. Bueno, muy limitado, claro está. Pero también hay juegos de fútbol. El control, la verdad es que me parece muy bueno. Como he dicho antes, la ergonomía es muy buena. Se puede jugar muy bien. Los botones son bastante precisos. Como podéis ver, se puede jugar bastante bien. O sea, no... En eso no tengo queja. En cuanto a los colores, pues ya lo veis, muy pobre en colores. Supongo que también al emular con solas de 8 bits, pues los colores son muy muy pobres. Bueno, vamos a seguir enseñando todos los juegos. Para si os interesa comprarla, como mínimo, que veáis todos los juegos que hay. Los voy a pasar un poco rápido. Después ya vosotros si queréis, pausáis el vídeo. Pero así podéis ver todos los juegos que hay. O sea, puede llegar a ser entretenido. No digo que no. La consola me ha costado 20 euros, creo. 20,99 o algo así en Amazon. Ya os dejaré la descripción del link, por si queréis ir a echar un vistazo. O sea, el precio es económico. ¿A poco que dure la batería? Bueno, ya hemos dado la vuelta, ya lo habéis visto. ¿A poco que dure la batería? Pues creo que ya está bien. Incluso aquí... Mirad, este juego sí que es de Super Nintendo. Vaya, yo lo recuerdo de Super Nintendo este juego. Vamos a ver... Y este sí que parece original total. Sí, sí. Este es original total. Pues yo recuerdo este juego de Super Nintendo. Así que me estoy haciendo un poco la pichón. Vamos aquí dentro. Pues se puede jugar bien. Y este es el Super Mario Bros. de toda la vida. Yo diría que es el Super Mario Bros. de Super Nintendo. Es el que recuerdo, vaya yo, haber jugado en Super Nintendo. Y es el que recordaba el que os hablaba al principio del vídeo, que no lo había visto. Pues es este. Pues muy bien. Ya solo por este juego, la verdad es que vale bastante la pena ya. Porque este juego era muy largo y tenéis juego para rato. Vamos a ver el Super Mario... Bueno, el Mario original. A ver si lo encontramos. También hay el Super Mario Bros. 2, que estaba muy chulo. Aquí teníamos que arrancar hierba. Está muy, muy guapo. Este. Super Mario Bros. Este sí que es el primer Mario que salió. Este es el primer Mario que jugué yo en NES. Casi, casi es uno de los primeros juegos que jugué. Dejarme silenciar un momento móvil. Porque si no, me van a llegar mensajes. Y vamos a estar todo el rato con el ruedecito de los mensajes. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Super Mario World. Este es el primero que salió. Que no podías volver atrás. Que te ibas siguiendo la pantalla. Y ahí donde llegabas, pues... Habías llegado. Me trae muy buenos recuerdos este juego. Ya solo por los Marios que tiene, creo que ya vale la pena. Evidentemente que por poco más de 20€ puedes llegar a encontrar consolas chinas. Lo que pasa es que a lo mejor ya tendríamos que comprar por eBay y tendríamos que comprar en China. Esta me tardó una semana en llegar, creo. O sea que tampoco fue un envío muy, muy rápido. Pero sí que si compramos una consola... Hay consolas chinas que por 30€ te emulan casi de todo. Incluso las hay con Android que puedes emular juegos de PSX. O sea, puedes emular Play 1. O sea que hay consolas que ofrecen mucho más por un precio casi igual o un pelín mayor. En Amazon, pues en Amazon a lo mejor por 50-60€ podemos encontrar ya una consola que tenga... Que tenga el juego de... Perdón, que vaya con Android y que ya tenga pues emuladores para todo. Porque después en Android sí que hay emuladores para todo. Ahora, lo que dure la batería y esas cosas ya... Pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver si dura mucho la batería, si la calidad de la pantalla es buena, si los juegos tiran bien, si no van con lag, etc. Esto lo veo bien porque es una consola muy práctica. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que configurar nada. No creo que nos vayamos a encontrar nunca problemas. No se puede conectar al ordenador, ¿vale? Simplemente se puede cargar y ya está. O sea, no puedes actualizarlo, ni meterle más juegos, no puedes hacer nada de eso. Lo que vamos a probar ahora es... Lo vamos a intentar conectar a la tele para que veáis cómo se ve la tele. ¿Vale? Así que lo preparo todo y ahora os enseño cómo se ve conectado a un televisor. Bueno, ya estamos aquí. Lo hemos conectado a la tele. Lo primero, el cable no es excesivamente largo. Ahora unos 2 metros. Yo porque tengo el sofá bastante cerca de la tele. ¿Vale? Pero depende de dónde tengáis que hacerlo. Pues seguramente no os acabe de llegar muy bien el cable. ¿Qué más? Pues la calidad del videojuego en pantalla. Pues como podéis ver, no se acaba de ver todo muy bien. Pero para estar conectado a una tele con... O sea, es una tele HD. La verdad es que se ve bastante bien. No está nada mal. Y no hay ningún tipo de lag, ¿eh? O sea, tal cual le damos al botón. Funciona en la pantalla. Lo veis. Si hubiera lag no podría ser tan preciso cuanto salto. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? La verdad es que para ser una televisor HD, muy, muy bien. A lo mejor se aprecia un poco en las letras de arriba. ¿Veis dónde pone Mario? ¿Dónde pone el tiempo y todo eso? Pues a lo mejor sí que se aprecia un pelín borroso. Pero nada. Muy, muy bien. La verdad es que si conecto un emulador de Nintendo a un televisor HD en ordenador, la verdad es que se ve bastante peor. O sea que lo que es la conexión a la tele está muy bien, muy conseguida, la verdad. Quería hacer el truquillo este a ver si podemos pasar la pantalla por encima. Sí. Pues ya os digo, muy contento, la verdad. Y es que no tiene nada de lag. Los controles son muy, muy buenos. A ver si podéis apreciar. ¿Veis? Es que no hay nada de lag. Se maneja muy, muy bien. Está muy, muy bien, la verdad. ¡Buf! Ahí me la he dado. Vamos a salir al menú principal. Vale, igualmente podemos... No, esta vez el volumen queda anulado. El de la máquina. Y ahora si queremos subir el volumen, ya lo tenemos que hacer a través del mando de la tele. Pues la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. La adaptación del aparato hace aquí muy bien. Lo único que cuando lo he conectado había un poco de interferencia. Si es que, ¿veis? Depende de cómo se mueva. Pues sí que a veces falla un poco. Pero estamos jugando y no hay ningún tipo de problema. A ver qué juego os puedo enseñar. Mira, las tortugas ninja. En pantalla se ve algo en la pantalla. No sé si lo podéis apreciar. Con el sol se ve que también refleja algo, pero queda negra. O sea, no podéis ver a la vez tanto en la pantalla como en la televisión. Este juego también es el original porque yo me acuerdo de haber jugado. ¿Veis ahora la imagen? Sí que hace un pelín... Se mueve un pelín la imagen. Ahora ya os digo, si falla un poco, pues se toca un pelín el jack y acaba cogiendo bien. Voy a subir el volumen. Pues que me dan. Bueno, este juego es un poco rollo Street for Rush. No sé si habéis jugado a Street for Rush de Mega Drive. Pues es un poco al estilo así, ¿no? Pues muy bien, ¿eh? Muy manejable y muy rápido todo, muy fluido. No falla absolutamente nada. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Lo único que faltaría probar es el rendimiento de la batería. Si realmente la batería tiene un buen rendimiento o no. O se gasta al cabo de una hora de estar jugando. Por las reviews que puede estar mirando antes de comprarlo, la gente la verdad es que está bastante contenta. Decían que la batería duraba bastante. Pensar que es una maquinita que, yo que sé, mientras te dure cuatro horitas la batería jugando, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Cuatro horas de juego. Podemos estar bastante contentos. Además, como lleva la tapa de la batería y supongo que será extraíble, habrá alguna manera de extraerla. Pues siempre, si tenemos una avería o cualquier cosa, o incluso podemos hacer algún invento y poner una batería de más miliamperios. Incluso creo que se podría hacer algún invento. No será la primera vez que hago un invento o compro alguna batería más grande para un aparetito de estos. Y nada, pues ya lo veis. Hasta aquí la review. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Yo también haré el artículo. Siempre, primero hago las reviews en vídeo y después las hago en el blog. En el blog las hago al cabo de más tiempo porque así tengo más datos. ¿Vale? Como duramiento de la batería, si se me ha roto, si no se me ha roto, si me ha fallado algo. O alguna cosa que la haya encontrado. Pues nada, señores. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós. 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 Adiós.